Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Un Día a la Vez a través de OVM Radio La Primera. Estamos comenzando a partir de este momento nuestra transmisión en vivo, contentos y alegres de que podamos llegar a ustedes, por supuesto, a través de nuestra página. Quiero compartir en este mismo momento y antes de tener quizás la oportunidad de avanzar, que podamos hacerlo todos en grupo. Y es poderlo compartir en otras páginas, nuestras páginas de Facebook, nuestra transmisión, para que así todos podamos compartir este video simultáneamente. Y estoy contenta porque acabo de hacerlo en este mismo momento a través de nuestra página también personal y obviamente estamos transmitiendo directamente desde la página de OVM Radio La Primera. Así que buenos días, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga en esta mañana ya de jueves 17 de diciembre para el año 2020. Estamos pues ya en la recta final de este último mes del año con muchas expectativas, con muchas cosas sucediendo en este momento. Pero bueno, acá estamos de la mano de Dios, con fe, que realmente vamos a tener días mejores. Estamos viviendo una época muy especial en la vida, una época de mucha reflexión, de mucho cambio, de mucho valorar, de quizás más que nunca unirse de la mano de Dios y tener una relación con Él bien profunda. De poder tener de pronto ese valor por nuestra familia, por nuestro trabajo, la salud, por nuestras finanzas, que quizás antes teníamos más. Quizás la libertad que teníamos de viajar, de entrar, de salir y todas estas cosas que hoy son un poco restringidas y estamos obviamente valorando. Pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante, tenemos un día más de vida y con ese regalo de vida diario, tú y yo nos levantamos dando gracias a Dios, por supuesto. Así que bienvenidos, 7 de la mañana, 2 minutos. Somos un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Transmitimos en este momento a través de nuestra página principal. Estamos transmitiendo en OVM Radio en Facebook Live. Estamos transmitiendo también para nuestro canal de YouTube, que por cierto, mucha gente en estos días se ha venido suscribiendo para poder ver no solamente este programa, sino varios programas que tenemos en OVM y que quedan también con video. Y estamos viendo la posibilidad de que ustedes también nos encuentren en podcast. Cuando entran a la página de OVM Radio.com, van a una parte donde dice podcast de los programas y ahí van a encontrar los podcast de este programa desde el día martes que empezamos a hacer la transición y que estamos transmitiendo desde la plataforma de OVM. Así que vamos a llegar a más personas, tenemos más facilidad para alcanzar a más oyentes y estamos contentos por eso. Así que cada vez que te unas a la sintonía de nosotros, mándanos un mensaje, déjanos saber que nos estás escuchando, que eres parte de la audiencia, gracias a los que ya se unieron a OVM y están también disfrutando de otros programas, porque a través de esta servidora llegaron también a conocer la emisora. Así que nos alegra mucho, pero mucho de verdad. Así que nada, vamos avanzando. Estados Unidos está atravesando en este momento una de las, digamos, temporadas invernales o tormenta invernal más fuerte en los últimos años. Estamos hablando de que ciudades como Nueva York pueden esperar hasta 18 pulgadas de nieve. Estamos hablando de 30 centímetros de nieve, personas que están de verdad ya en alerta, que están en casa, que no pueden salir, no hay trabajo, no hay clases, porque quién va a salir con toda esta cantidad de nieve. Y la alerta, por supuesto, no solamente está para Nueva York, está afectado varios estados de los Estados Unidos. Y en este momento muchos refugios han sido abiertos desde ayer para recibir a esas personas que viven en la calle, que no tienen calefacción, que no tienen cómo guardarse. Y obviamente no pueden quedarse en la calle, sino van a morir congelados. Así que bueno, estamos viendo este fenómeno de la naturaleza que este año, como todo lo que ha pasado en este 2020, ha sido en grande. Y esta tormenta invernal está afectando muchísimo. Así que no, para nosotros, tanto en Miami, en Orlando, aquí en Little Rock, en Bogotá, en Argentina, donde todo esto es nada, es comparado al frío que ellos están viviendo en este momento y la cantidad de nieve que está cayendo. Así que vamos a leer un reporte especial actualizado de lo que está pasando en este momento con esa tormenta invernal. Pero para nosotros hoy, 17 de diciembre, Miami amanece con cielos despejados, con sol, con un 10% de probabilidad de lluvia. Hoy tendrán, en este momento, una temperatura de 73 grados, pero en el resto del día subirá a 82, aunque esta noche se sentirá frío, nuevamente bajará a 54. Sabemos que estamos pasando estos fenómenos de frente frío y yo sé que el futuro de la Florida ha sido impactado con temperaturas más bajas. Así que estamos contentos de que puedan disfrutar el frío un poquito y dejar atrás la humedad, que es a veces pesadita allá en Florida. Así que disfruten estos 82 en el día y 54 en la noche. Para nuestra gente linda en Orlando, amanecen los cielos encapotados, cielos nublados. Hoy tienen 64 grados como máxima, 43 esta noche. Va a ser frío en Orlando, baja la temperatura 43. El sol va a salir después del mediodía. Por ahora, la mañanita se ve nublado, pero después el sol va a aparecer. Tipo 3 de la tarde, el sol en todo su esplendor. Allí en la ciudad de Minimiki y de muchos de nuestros oyentes y familia. Un abrazo para todos allá en Orlando. Y para nosotros aquí en Little Rock, estamos menos 2 grados centígrados. Estamos con 28 grados en este momento. 46 será la máxima y 27 la mínima. Hoy es el día, la noche más fría la vamos a sentir hoy. Así que qué rico porque estamos disfrutando de tiempos bien deliciosos. Mientras uno salga abrigado, no hay ningún problema cuando te puedes guardar. Pero las personas que están por allí en la calle no tienen en dónde arroparse. Y esos son los que a mí me parten el corazón. Pero sabemos que muchas organizaciones como Camilo House en Miami y otras organizaciones del gobierno reciben a los indigentes y los abrigan y les dan comida y un plato caliente de alimento porque no debe ser fácil vivir en la calle. Así que un abrazo para todas estas organizaciones gubernamentales y también ministerios religiosos que hacen una labor tan bonita por el más necesitado. El versículo de hoy está, mis queridos, en el Salmo 94, 14. Y hoy voy a leer las dos versiones. Yo tengo la versión lenguaje actual, que es la que leo todos los días, en este versículo, que dice, tú, mi Dios, jamás abandonarás a nosotros. Dice aquí, tú, mi Dios, jamás abandonarás a nosotros. Pero la versión de Reina Valera, porque queda como incompleto ahí esa versión que tradujeron, vengo acá a buscarla en la versión Reina Valera y dice lo siguiente, el Salmo 94, 14. Porque no abandonará a Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Esa sí está mejor. Me gusta más que habla completo. Porque no abandonará a Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Así que estamos viendo que aquí, en medio de tanta necesidad, de tanta enfermedad, de pandemia, de tormentas de nieve, de todo esto que pasó con los huracanes, toda esta falta de trabajo, falta de finanzas, y todo lo que hemos visto en este 2020, la promesa de Dios es que no nos va a abandonar. Dice, no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. O sea que no solamente Él va a rescatarte a ti, sino también a tu herencia, a tu familia. Él va a ayudarnos a todos. Yo sé que a veces suena un poco ilógico con lo que estamos viendo, pero Dios está ahí, está presente, tan presente como el aire que tú y yo respiramos, y eso es lo importante. Sentirlo y confiar en Él. Como decíamos ayer en el programa, yo creo en Dios, pero también le creo a Dios. No te quedes solamente en decir, sí, yo creo en Dios, soy cristiano, sí, yo soy creyente, sí, yo esto, yo lo otro. No, en los momentos difíciles de tu vida, muestra de verdad que crees en Él y que le crees a Él, porque eso es lo que Él ha prometido, que no nos va a desamparar, aunque en estos momentos estemos pasando estas situaciones un poco complicadas, vamos a encontrar la salida para todas. Más adelante en nuestro programa tendremos, por supuesto, nuestro devocional, nuestro tiempo de reflexión, pero hoy también traemos información importante. Hoy quedó un tema pendiente en salud y es saber cuándo una persona debe ir al hospital, especialmente cuando está relacionada con el COVID-19. También hoy vamos a conocer la historia de una pequeña científica que está ocupando la portada de la revista Time, una nena que es una belleza, tiene tan solo 15 años y ustedes ni se imaginan la cantidad de cosas que ha creado porque es una científica. A su corta edad ya ocupa, imagínate, ha recibido premios increíbles y ahora está como el top de la revista, como la niña del año en la revista Time. Estaremos conociendo un poquito su historia y también estaremos hablando del famoso muñeco de nieve estafador. Yo estoy aquí en campaña de todas las estafas que están apareciendo. El que no se entera es porque no escucha nuestro programa o porque ustedes no lo comparten el video. Pero aquí estamos siguiéndole la pista a todos los estafadores y estoy trabajando de cerca y de la mano con la Comisión Federal de Comercio, que es una institución, una organización gubernamental que me manda todas estas herramientas a mí y a todos los periodistas para que nosotros podamos informar. Y hoy estaremos hablando cómo evitar el muñeco de nieve estafador, cómo evitar las famosas estafas de emergencia de familia. ¡Ay! Imagínate, me quedé sin dinero, estoy varado en un aeropuerto, mi tarjeta no funciona. ¿Será que me puedes enviar un dinerito en este momento por sell? ¿Será que me puedes enviar un poco de dinero por cash app? ¿Será que me puedes mandar dinero por Zoom? No caigas en la trampa de los estafadores. Hoy estaremos hablando del famoso muñeco de nieve estafador que se está llevando muchísimo dinero de las pobres personas que con harto trabajo están tratando de salir adelante, están acá luchando y remando por salir adelante en medio de una pandemia para que venga un estafador a robarse el poco dinero que tienes o el mucho que tienes y que no quieres, obviamente, que otro se lo robe. Así que pendientes con toda esta información. Juliana, te mando un beso hasta el Perú. Intenso Sol, te mando un beso hasta Argentina, también a nuestra queridísima Normita desde Córdoba. Le mandamos un fuerte abrazo a Digna Mirita desde la isla de Creta en Grecia. Que Dios te bendiga. A todos mis oyentes en Miami, en Orlando, en Indiana. Tenemos oyentes por todas partes. Bendito Dios. Hoy estaremos dando una ronda de saludos más adelante, pero por ahora vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de orar, de poder estar cada mañana a través de estos micrófonos y ser una fuente de esperanza, Señor, una fuente de información, una fuente del Evangelio, una fuente, Señor, de poder llevar tu palabra a tantas personas que hoy necesitan escuchar una palabra de fe, una persona que les levante sus brazos, una persona que les levante su ánimo. Yo te doy gracias por utilizar, Señor, este programa como una bandera, Señor, de esperanza todas las mañanas. Gracias porque aquí tenemos una cita diaria donde por pocos minutos oramos por todas nuestras necesidades, porque aquí en este programa presentamos esos deseos, esos anhelos, esos milagros que necesitamos. Y lo más lindo es que tú nos estás escuchando. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y aquí somos más de dos reunidos todos los días. Así que te damos las gracias, Dios, por escuchar nuestra oración. Te amamos con todo el corazón. Queremos agradecerte que nos hayas regalado un día más de vida. ¿Cuántas personas murieron anoche? ¿Cuántas personas han muerto esta madrugada, en este mediodía? ¿Cuántas personas morirán el día de hoy? Y nosotros estamos acá todavía con un propósito. El hecho de podernos sentar en la cama, respirar, levantarnos, trabajar, hablar con nuestros seres queridos, atenderlos, hacer lo que hacemos todos los días es un regalo. Muchas, muchas, muchas personas están en este momento postradas en una cama, se están asfixiando, no pueden respirar, tienen oxígeno, tienen un ventilador, están en coma, están pasando pruebas muy difíciles, recibiendo quimioterapia, radiación, diálisis, muchas personas están en terapia física, ocupacional, terapia de habla, muchas personas están enfermísimas en su casita, se sienten pésimo en esta mañana y tú y yo estamos acá con salud. Así que damos gracias, Padre, porque todavía podemos respirar por nuestras propias medios, damos gracias porque todavía podemos trabajar, Señor, porque no estamos impedidos ni postrados en una cama, pero esta mañana los que estamos sanos intercedemos por los enfermos, esta mañana los que nos sentimos bien, oramos por los que no se sienten bien, oramos por los que tienen miedo, por los que tienen ataques de pánico, de ansiedad, los que dicen, Dios mío, y si me contagio de COVID, ¿qué va a ser de mi vida, de mi familia? Señor, por todas esas personas que tienen síntomas, que están allí en su casa, quizás sintiéndose terrible, oramos por todos ellos, por los que salieron para el hospital, por los que están en tratamiento, los que tienen neumonía, los que están pasando dificultad con este COVID que no termina, obviamente desaparecer porque va a tomar un tiempo, Señor, estamos dándote tantas gracias por esas vacunas, yo estoy tan alegre, tan positiva, Señor, aunque gente dice, yo no me la voy a poner, bueno, lastimosamente, los que no se la pongan van a estar en riesgo de contagio, pero Señor, yo sí creo profundamente en que Tú has permitido que todos estos laboratorios trabajen a tiempo, Señor, extra, para poder traer la cura para esta enfermedad, Señor, yo no quiero ser de las personas que pierdan la oportunidad de esos salvavidas que Tú nos mandas cuando nos estamos ahogando y no recibirlo simplemente por capricho, porque creo que estoy mal o porque no lo merezco, Señor, yo creo en Tu poder, yo creo en el amor que Tú tienes por la humanidad y yo sé que Tú no vas a permitir que estas vacunas salgan y maten a un poco de gente o terminen peor, Tú no eres así, Tú no eres un Dios cruel, Tú eres un Dios amoroso, eres un Dios papá, eres un Dios creador, Tú nos creaste a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra mami, no vas a permitir que estas personas nos inyecten cosas que nos van a poner peor, Señor, Tú eres bueno, Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia, por eso yo tengo fe que Tú estás permitiendo esas vacunas con un propósito y es poder frenar esta pandemia, Señor. Así que agradecemos a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todas las personas de la tercera edad que están siendo vacunadas en este momento porque quizás en este instante no podemos ver el freno de la pandemia porque es lógico, están apenas hace dos días colocando estas vacunas, pero tenemos que tener fe que en poco tiempo veremos un freno porque cada vez más personas se van a vacunar y muchas menos personas se van a contagiar y por ende muchos menos morirán. Así que estamos con esperanza de que esto, Señor, en unos meses será parte de la historia. Confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace milagros grandísimos, un Dios que nos ha sorprendido toda la vida con cosas maravillosas para un Dios que no es imposible frenar una pandemia. Para Dios no hay nada imposible, solamente hay que creer y nosotros creemos, Señor, o por lo menos quizás seré yo la que creo y tengo fe, pero no, yo sé que hay mucha gente que piensa como yo, que cree como yo en tu poder porque hemos sido sanados por ti, porque somos testimonio, porque hemos visto cuando estamos al borde de la muerte como tú nos has levantado y nos has dado un soplo de vida y nos has extendido la vida. Para nosotros que somos testimonio, los que hemos estado al borde de la muerte en algún momento, podemos decir que Dios es tan real como el aire que respiramos. Gracias, Dios, te bendigo en esta mañana, te exalto, mi corazón palpita fuertemente en este momento de amor por ti, te amo con todo mi corazón y quisiera que cada persona que está conectada en este momento sintiera ese amor y agradecimiento que yo siento por ti, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás, Padre, porque tú eres grande, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Estamos orando por esa pandemia para que se vaya en el nombre de Jesús, para que cada uno de estos esfuerzos sobre humanos que están poniendo por distribuir estas vacunas, por aprobar las otras, Señor, sea un esfuerzo no en vano, sino realmente un esfuerzo poderoso donde saldremos victoriosos de esta gran prueba, Señor. También quiero orar en esta mañana por todos los que están afectados por esta tormenta invernal, Señor. Sabemos que hay muchas personas que tienen que salir a trabajar llueva, truene, relampaguee, caiga nieve o no caiga nieve, Señor. Sabemos que hay mucha gente que está fuera en la calle en este momento con ese frío tan terrible en Nueva York, con esa cantidad de nieve que es un peligro, incluso manejar es un riesgo, Señor. Pero oramos por protección por todas estas ciudades, todos esos estados de los Estados Unidos que están siendo impactados por esta tormenta invernal y, Señor, te pedimos una protección inmensa para ellos. Guárdalos, sobre todo a las personas que están en la calle que hayan podido encontrar un refugio donde poderse calentar, Señor, porque sabemos que está terrible. Muchas personas están sin luz, por ende, no tienen calefacción. Señor, ayuda a todas estas personas que están pasándola bien mal en este momento, en esas ciudades donde la tormenta está pasando en este momento. Bendícelos grandemente, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y quiero orar en esta mañana por Teófilo, Teófilo, que tiene parálisis facial. Quiero orar también por Armandito en Cuba. Quien necesita, hoy va a recibir un procedimiento, necesita un milagro en su salud. Nuestra oración y saludo va hasta Cuba en este momento. También oramos por Martita Centeno, nuestra oyente que está con COVID en casa. Señor, ella no me volvió a escribir y me preocupa, no sé cómo se estará sintiendo. También estoy orando por Velo, su matrimonio y su negocio, por mis compañeros de radio, Hernando Arango que tiene cáncer y Miguelito que está en cuidados intensivos, señor, con una afección de su corazón, riñones, muy complicada, la salud de Miguelito en los últimos meses. Estamos orando por la recuperación de mi hermana Norma en Orlando, por la cirugía que tuvo. Oramos por Ivonne y su tratamiento de cáncer, por Ismael y su salud, señor, de su cerebro, por Hilda Ovalle que tiene el COVID, por Marta Jaime que tienen también, señor COVID, allí en Oliva, Córdoba, Argentina. Estamos orando por Esperancita Sánchez que viajó de visita a Bucaramanga, Colombia y se infectó con toda su familia de COVID. Ahora ella está con neumonía en el hospital allí en Bucaramanga. Oramos por Esperancita, señor, por Vilma y por todos los que van a viajar en estos próximos días, señor, que tu protección vaya con ellos, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos incluyendo a Birma, mi amada oyente, a mi hija que viene para Arkansas y todos los que se van a montar en un avión en esta época, señor, guárdalos, te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y oramos por OVM Radio, por OVM Radio Televisión, oramos por nuestras plataformas, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter y por todo lo que estamos utilizando para alcanzar más almas que te conozcan. Gracias por OVM Radio, la bendecimos a la familia Enríquez y a todos mis compañeros, señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señor. Gracias por escuchar nuestra oración que la levantamos cada mañana en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Hay una canción que dice, va cayendo una lágrima en tu mejilla. ¿Se acuerdan de esa canción? Los que son por allá de los 60, los que nacieron como yo en el año 63, 62, de los del 59, ¿se acuerdan de esa canción? Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la seca el viento, no sé qué pasará, pero me acuerdo de esa canción que ahora mientras estoy orando me va saliendo una lágrima por acá la voy sintiendo, pero claro, orando no me puedo quitar la gafa para poderme secar mi lagrimita, perdónenme que yo soy un poco llorona, pero esa es parte de mí, yo lloro de alegría y lloro de tristeza, así que no es raro que me vean llorando. Ya el reloj marca las 7 de la mañana 22 minutos, ayer estuve tan feliz porque tuve a una gordita en mis manos, nada más y nada menos que a Camila, mi nieta, que mañana cumple dos meses, díganme ustedes a qué hora pasaron dos meses de haber nacido esta criatura, está pesadísima, pesa 11 libras y media, casi 12, la tuve cargada un rato y te digo que es como si hubiera hecho pesas por lo menos media hora de pesas, me tuvo enamorada, se me da unas sonrisas tan lindas y de repente me hace pucheros, le digo, pero por qué me haces pucheros si soy tu abu, pero yo creo que me desconoce porque no la veo todos los días, pero la verdad que es una bendición poder disfrutar de los nietos, también estuve con Nicolás que es el más chiquitín que está terrible, tremendo Nicolás, súper celoso de que haya nacido su hermanita, entonces tienen que mi hija y su esposo tener 20 ojos porque él se acerca a Camila con el pretexto de consentirla, pero si se descuida, le hace duro unos cachetes, la aprieta, ayer en un momento, te lo digo, fue cuestión de segundos, nos volteamos a ver algo con mi hija y cuando me volteé a mirar, la bebé estaba en el columbio de eso que ponen a los bebés y él estaba prácticamente montándose encima de ella y la bebé estaba ahí haciéndole risas, no sabía que le estaba tratando de despichar, de verdad que los bebés son terribles, los niños se ponen súper celosos cuando nacen sus hermanitos, no estoy hablando que pasa siempre, pero pasa muy continuo y en este caso el pobre Nico tiene 3 años y él no ha podido hacer el click de que su mami lo ama también a él pero que ahora tiene una bebé que tiene que atender entonces estamos tratando de nivelar esos amores ayer se lo llevamos a la otra abuela para que él estuviera con sus primos en fin, mi hija tiene ahorita una tarea tremenda que es cuidar de que Nicolás no le vaya a hacer nada a Camila porque los celos son una cosa extrema el otro día le hizo llorar a la bebé no sé con qué tenía un juguete o algo en la mano y probablemente le echuzó algo y la bebé pegó un grito y yo Nati no puedes quitarle el ojo a tu bebé ni un segundo puede quedarse Nico solo no porque sea malo sino que los niños son celosos y sobre todo cuando ellos han sido los protagonistas de la casa imagínate que llegue un bebé y ahora que es niña pues esto ha causado más sensación en la familia porque están llenos de niños y llegar una nena pues ha sido una locura así que bueno sabiduría para los padres para los abuelos y mucho ojo con esos niños celosos porque pueden hacerle daño a esos hermanitos bueno a beneficio de los que llegaron ahora vamos a repetir el versículo del día que está en el salmo noventa y cuatro versículo catorce dice lo siguiente porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad esa es la promesa que tenemos para hoy que Dios aunque estemos pasando las duras y las maduras como dicen por allí Dios no nos va a abandonar Dios nos va a dar la salida para todas estas dificultades que tenemos incluyendo la pandemia por eso es que yo oro y lloro porque oro con agradecimiento porque Dios es bueno Él no va a permitir que la humanidad se muera con esta pandemia terrible porque Él tiene planes mejores para sus hijos así que si Él permite que esas vacunas vengan y sean aprobadas es porque nos está dando una ayudita una manita para poder salir rápido de esto así que bueno el que lo entendió lo entendió el que quiere creerlo que lo crea el que no quiera pues entonces tendrá que esperar las consecuencias porque si uno anda sin protección lo más probable es que uno se pueda enfermar como el que anda sin tapabocas ahorita el que anda sin distanciamiento social pues se va a enfermar no hay de otra el COVID-19 no perdona ni edad ni estatus social tú puedes vivir en una mansión como puedes vivir en un aparte estudio tú puedes tener miles de dólares como no puedes tener dinero el COVID-19 no perdona edad ni estatus social esto le da a todo el mundo y otra cosa ayer escuché de una familia cercana el caso de una jovencita de tan solo 22 años que le dio el COVID-19 y en tres días murió o sea estamos hablando que ni siquiera tuvo un proceso de que tuvo que estar en un ventilador no la tomó y se la llevó en tres días y así hemos venido escuchando casos de casos de casos que si a estas alturas del partido tú todavía crees que el COVID-19 es una mentira la verdad que tenemos que orar por ti porque no puede haber tanta incredulidad o sea yo entiendo que haya incredulidad que las vacunas será que sí será que no será que espero entiendo eso lo entiendo pero que en este momento la gente cuestiona si el COVID-19 es verdad o mentira o que la gente está exagerando que como alguien me escribió el otro día eso de que los hospitales están al máximo no es cierto entonces yo le dije la verdad que respeto tu opinión pero acaso tú trabajas en un hospital no, no, no tengo una amiga que me dijo que no es cierto entonces le dije obviamente en todas las ciudades de Estados Unidos y del mundo están igual si tú vienes aquí a Little Rock donde yo vivo hay camas en el Baptist obvio que hay camas en el Baptist porque Arkansas no está en el tope como California Texas o Florida que tienen máximo de alerta en contagio entonces si tú vienes a ciudades como la mía u otras ciudades pues probablemente los hospitales las enfermeras van a decir no, eso no es cierto mira aquí hay ventiladores suficientes hay camas suficientes pero vete para Texas vete para California y entonces hablemos de lo que ellos están viviendo esa es la parte preocupante no esperar a que todo el país caiga en una emergencia tan terrible como pasó en pandemias pasadas en el mundo y que se muera tanta gente más cuando se pueden evitar cosas se pueden lograr todavía frenar cosas y con tres cosas tan básicas como lavarse las manos con agua y jabón como mantener distanciamiento social y usar el tapabocas o sea son tres cosas que son preferibles que verse en una cama de hospital he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente que se ha sobrepuesto al COVID-19 y dicen Claudita no le deseo esto a nadie es horrible estar enfermo de COVID entonces si uno no oye esas cosas si uno no cree entonces tiene un problema de verdad tiene un problema porque no puede ser posible que tanta gente pueda mentir no, esto no es de mentira yo me acuerdo mi primera oyente Nelly a quien le mando un fuerte abrazo y Josué la niña de ellos fue la primera persona que yo escuché que se infectó de COVID por allá en el mes de marzo y esa niña estuvo al borde de la muerte ahora imagínate todas las personas que han pasado por esta fila de COVID cuántos se nos han muerto cuánta gente a tu alrededor que conoces se ha muerto cuántas familiares han perdido no uno sino dos tres cuatro cinco hasta ocho miembros de la familia hace un ratito una de mis oyentes me preguntó Claudita ¿por qué dices que las casas son un poco de infección? primero que todo no lo digo yo porque yo no trabajo con la CDC pero soy una corresponsal de la CDC prácticamente al ser periodista yo lo que estoy haciendo es pasar la voz entonces ellos dicen que las casas son un punto de infección por una sencilla razón porque nosotros no nos cuidamos cuando llegamos de la calle no hacemos lo basiquito quitarse los zapatos quitarse la ropa que traemos bañarse lo que traías puesto guardarlo ponerlo a lavar cuando vamos al súper todas esas bolsas que traemos del supermercado se tienen que dejar afuera o botarse o desinfectar los frascos de todo lo que traemos entonces nosotros prácticamente podemos traer el virus nosotros mismos a nuestra casa y una vez nosotros nos contagiamos el que se contagia en la casa primero mira son contados con los dedos de la mano y sobran las familias que no se contagian todos en cadena es un fenómeno dominó acá te agradezco Araceli Orellana que está en este momento escribiendo en el chat nosotros apenas nos estamos recuperando ella ayer dio testimonio de que ella se contagió y toda su familia así que no es un invento por eso cuando vamos a celebrar ahora las navidades por eso es que las recomendaciones son grandes o sea si viene gente de afuera de otros estados de otras ciudades tenemos que tener cuidado esa persona se tiene que hacer el test mi hija viene mi hija llega el domingo desde Miami que Miami es un foco de infección y ella sabe que aquí están los bebés que mi hija acabó de tener a su bebé ella sabe que no puede ponernos en riesgo entonces se hizo su examen ayer ya le entregaron sus resultados se hizo el de la nariz y el de la boca porque ahora hay otra opción de que te metes un copito de estos y te toca toda la saliva por dentro bueno en fin ese examen también se lo hizo y los dos salieron negativos pero igual yo le dije a ella aunque te haya salido negativo tienes que tener mucho cuidado en el aeropuerto tienes que tener mucho cuidado en el avión porque aunque esté negativa te puedes contagiar en el avión y eso no se va a saber hasta después entonces todas estas precauciones no es por exagerar es de verdad si vas a montar en un avión por favor vete bien bien cubierto o sea recomiendan ya voy a hacer el devocional recomiendan usar un gorro o gorra porque todo esto entra por aquí o sea si tú puedes tener protección una visera una gorrita úsala usar lentes es muy importante porque entra por los ojos nariz o boca usar tu tapabocas te va a proteger de que no te entre por aquí o por aquí hacer las gárgaras de aguasal que hemos venido hablando todos estos meses ayudan créanme que el tener alcalizada tu garganta si te llega a entrar el virus no va a bajar a los pulmones va a morir aquí eso lo dicen los mismos médicos las gárgaras de aguasal son importantísimas las debemos hacer por lo menos dos veces al día acostúmbrate yo sé que no es el mejor sabor que nos queda antes de dormir una gárgara de sal pero si es para evitar que me contagie yo me la hago no me importa no me importa ahora si yo quiero besar a mi esposo entonces primero lo beso y después me hago la gárgara pero no me quiero acostar sin hacerla porque es una buena recomendación y tan sana tan natural ¿verdad? porque es natural nadie está diciendo que no otro consejo antes de que se me olvide no entren a los baños de los aviones los baños de los aviones son un foco terrible de infección o sea que si vas a hacer una conexión de un vuelo entra en el baño del aeropuerto con toda la precaución del caso y otra cosa que hace mi hija que cuando llega al aeropuerto de aquí de Little Rock ella no me ve a mí hasta que no entra al baño se cambia toda la ropa que trae la mete en una bolsa se lava la cara las manos se echa desinfectante y sale con tapabocas esa es la rutina que ella va a hacer y me da risa porque dice mami no alcancé a comprar un vestido que están vendiendo que es haz de cuenta como un astronauta que van metidos mejor dicho porrados desde aquí hasta la punta del zapato y eso es desechable apenas la persona llega a su destino cuácate lo bota a la basura eso así deberíamos viajar así que bueno suena un poco exagerada pero creo que no es exagerado el cuidarse cerramos el tema del turismo para hablar de la familia 7 de la mañana 35 minutos estás escuchando un día a la vez con Claudia Pinzón somos OVM Radio la primera estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live en OVM estamos felices de estar aquí estamos llegándole a muchísimas personas y retransmitiendo a través de nuestras cuentas personales también así que gracias a todos los que están conectados por algún lado vamos hoy a hablar del gozo y la responsabilidad de ser padres ayer hablábamos que ser papá no es necesariamente la persona que dio a luz un bebé o una persona que contribuyó para la paternidad tú puedes ser padre de una criatura que adoptaste tú puedes convertirte en padre de un sobrino que quedó huérfano tú puedes ser un papá porque simplemente eres padrino de bautizo de pronto de algunos niños tú puedes ser y ejercer tu paternidad sin necesidad de que sean necesariamente con tu sangre que vengan de tu sangre entonces cuando tú quieres cocinar tu comida preferida tú sigues una receta ¿verdad? si agregas todos los ingredientes necesarios y sigues todos los pasos correctamente pues la mayoría de las veces obtienes los resultados deseados si yo quiero preparar un delicioso lomo de cerdo para estas navidades pero no me sé la receta pero tengo una receta y voy a seguirla lo más probable es que me va a quedar delicioso y espectacular entonces el ejemplo que dan acá en esta reflexión es que un niño es exactamente igual que otro incluso si haces todo de la misma manera con otros niños pueden resultar incluso diferentes es la realidad tú puedes educar a un niño de la misma manera que educaste al otro pero ese otro va a ser diferente a su hermanito lo hemos venido viendo y esto puede tener obviamente que ver con su género tiene que ver con el orden en el que nacieron con el temperamento de los niños que vienen innatos o por otras razones en el plan de Dios y escuchemos bien que esto es lo importante los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios esto es lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9 la directiva de Dios para los padres es y yo creo que este versículo es un clásico que todos hemos escuchado instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él esto está en Proverbios 22 versículo 6 lo voy a repetir instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y no tener que estar toda la vida encima de tus hijos a ver que es lo que van a hacer y a que se van a dedicar siempre hay que echarles un ojo por supuesto pero cuando uno ofrece esos niños a Dios tarde o temprano aunque se hayan descarrilado por ahí en el camino ellos van a volver a los caminos de Dios eso es una promesa y yo lo he visto en mi propia vida a ver si bien queremos que nuestros hijos pasen de ser esas personas pequeñas tiernas e indefensas a ser adultos independientes y exitosos nuestra responsabilidad suprema es que lleguen a amar al prójimo amar a Dios y si pueden servirle por supuesto a Jesucristo como padres podemos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos que está descrito en Deuteronomio y hay cuatro prerequisitos importantes que debemos reconocer y son los siguientes Jehová nuestro Dios que lo amemos cabalmente y de corazón que atesoremos su palabra y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Dios en Deuteronomio 6 brinda además otros dos principios importantes en primer lugar el principio de inculcar y de hablar inculcar se refiere a la educación formal tú educas a tus hijos les das buenas enseñanzas principios de vida les pagas sus estudios muchos padres se esfuerzan para que sus hijos estudien en escuelas privadas otros dicen bueno no es suficiente una escuela privada quiero una escuela cristiana otras personas no pueden darse el gusto de tener a sus hijos en escuelas cristianas los tienen en escuelas privadas o públicas entonces nosotros como padres tenemos la obligación de que nuestros hijos eduquen de que si ellos quieren de verdad llegar a ser profesionales pues darles y facilitarles el camino para que ellos tengan una carrera para que puedan llegar a la universidad a un college pero también y paralelo a esto está inculcar y referirse a la palabra de Dios en ambos casos es muy importante es una labor de nosotros como padres inculcar al niño en los caminos de Dios y también darles educación en ambos casos la comunicación de la verdad se produce dentro del contexto de la relación padre e hijo los momentos de instrucción formal pueden darse durante una reunión en la familia mientras estudiamos de pronto la palabra o vemos una película nosotros podemos compartir con nuestros hijos consejos muchas veces yo me siento con mi nena almorzar y aprovecho y le hablo ella ahora está trabajando es host o las que están en restaurantes y cuando vienen las personas a comer ella los lleva hasta la mesa y me dice mami hay gente tan grosera hay gente que me falta el respeto ahora a veces la ponen en los que son la gente pide la comida y se estaciona fuera de los restaurantes y ellos tienen que salir a llevarle la comida a las personas mira me ha dicho mi hija mami creo que le pasó hace dos días un señor mayor ya sin pelo ni nada de raza americana americano parece que faltaban unas papitas dentro de la comida que pidió no quieres creer todos los insultos que le hizo a mi hija le dijo de todo o sea creyó que con ella podía descargar toda su ira porque le faltaban unas papas y mi hija hizo el favor de sacárselas a esa orden que otra amiga había tomado entonces dice mami yo quería llorar pero no fui fuerte y no lloré pero ese señor me dijo de todo y la insultó entonces estamos hablando de que educación mi hija hubiera podido fácilmente responder y quizás como buena adolescente que tiene 17 años haberle podido decir unas dos o tres cosas pero ella pensó y dijo si yo le respondo número uno voy a quedar al mismo nivel de grosería de este cliente y número dos puedo perder mi trabajo porque hay un dicho muy cierto y es que el cliente siempre tiene la razón entonces por cuántas quejas de clientes han votado empleados injustamente entonces pongo este ejemplo porque yo me siento con mi hija y le digo mami esta no va a ser la primera vez que alguien te va a tratar mal en la vida te vas a encontrar estos tipos de personas en todo tu caminar cuando entres a la universidad cuando vayas a trabajar cuando entres a un restaurante cuando vayas haciendo tu vida en el camino te vas a encontrar gente gente grosera gente que te falta el respeto vulgares que te van a decir groserías tú tienes que hacerte respetar entonces esas conversaciones las podemos tener con nuestros hijos sentados en una mesa pero es muy importante también ligar a ellos la vida espiritual tomo el ejemplo de mi hija porque creo que es como lo lo que más tengo cerca ahora para hablar ella en un año y medio con la ayuda de Dios va a hacer su propia vida se va a vivir ir a estudiar se va a cambiar de ciudad ya no va a vivir conmigo ya no va a ser mi bebé ya no va a estar aquí conmigo en mi casa yo me regreso para Miami pero todo lo que yo le inculqué a Annie desde que nació hasta que se vaya que va a tener 18 años yo me quedo tranquila porque si ella se equivoca en el camino si ella decide alejarse de Dios si ella decide andar por malos pasos mi conciencia y mi propósito delante de Dios yo lo cumplí ahora si ella se descarrila en el camino ya no es mi problema no dejaré de orar por ella porque una madre y un padre jamás dejamos de orar por nuestros hijos aunque tengan 30 40 los años que tengan pero seamos sabios démosles consejos sabios de la vida instruyámosles a que sean buenos para el trabajo que todo lo que hagan lo hagan bien que cuiden su futuro hogar que oren por su esposo por su esposa por ese hombre o mujer que Dios tiene para ellos hay que enseñarles a orar por esos esposos para que Dios les manden parejas que valgan la pena no por ahí cualquier guapetón pero que sea de pronto una persona abusiva o abusadora enseñémosles principios de vida y educación se nota cuando un hijo es bien educado como se nota cuando un hijo es mal educado o sea es como el sol y la luna se nota muy claramente entonces bueno esperemos que todos estos consejos de familia nos sirvan a todos créanme que mientras yo leo este libro yo estoy pensando Claudia que tienes que corregir Claudia por donde estás débil por donde tengo que apretar y me han servido muchísimo estos consejos yo espero que a ustedes también 7 de la mañana con 44 minutos 7.44 rápidamente vamos a hablar de una tormenta que se está llevando en este momento pues a cabo verdad y es terrible porque esta tormenta de nieve está dejando pues a muchas personas con mucho frío sin luz con nieve y dicen que pudieran caer hasta 30 centímetros de nieve o más en partes del noreste de los Estados Unidos con este poderoso sistema de tormenta que empezó a caer en el noreste de los Estados Unidos esta gran tormenta que se pronosticó en estos días pues va a llevar fuertes nevadas va a cubrir las partes de las Carolinas y Virginia con una lluvia helada pueda que sea la mayor cantidad de nieve que caiga en la ciudad de Nueva York como resultado de una tormenta en más de cuatro años así que se dice que por lo menos 60 millones de personas están bajo una advertencia de tormenta invernal que va desde el norte de Georgia hasta Maine estas advertencias comenzaron desde ayer se extienden todo jueves incluso hasta mañana viernes ojo el pronóstico de caída de nieve en las próximas horas en Estados Unidos escuchen bien Washington DC espera por lo menos cinco centímetros de nieve que probablemente comiencen hoy después de las dos de la tarde habrá lluvia lluvia helada agua nieve antes de esto atención Philadelphia es posible que haya 7.6 a 15.2 centímetros de nieve desde ayer en la noche o sea que hoy amanecieron con nievecita bastante en Nueva York nuestros oyentes de Nueva York atención es posible que caigan por lo menos 25.4 a 40.6 centímetros de nieve estamos hablando de 18 pulgadas de nieve en la mañana de hoy así que mientras tú y yo aquí estamos charlando la nieve está forrando la ciudad de Nueva York así que les mandamos un abrazo fuerte allí por supuesto hay una alerta hay una emergencia porque la ciudad está azotada y se espera que tengan por lo menos 60 centímetros de nieve eso es terrible eso no sucede desde enero del 2016 y atención a nuestros oyentes en Boston Boston también va a tener de 20.3 a 30.4 centímetros de nieve que van a poder caer hasta hoy por la noche así que como vemos hay estas peligrosas agua lluvia agua 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 hielo quise decir todas estas lluvias heladas que vienen con pedazos de hielo y aparte de eso las de nada porque vienen acompañadas de las dos también va a haber ráfagas de viento que pueden ir de 60 a 96.5 kilómetros por hora que podrían poner pues estas condiciones de tiempo mucho más delicadas como tumbar o derribar líneas eléctricas en las áreas costeras del noreste también las fuertes lluvias van a poder causar inundaciones en el Atlántico medio según informó el servicio meteorológico para la mañana de hoy jueves que estamos acá en pleno programa cuando son las 10 para las 7 8 de la mañana dicen que la tormenta se va a dirigir hacia el Atlántico mientras que algunas nevadas pueden persistir en partes de Nueva Inglaterra hay emergencia en New Jersey y en Pensilvania el gobernador de New Jersey el señor Murphy declaró estado de emergencia desde ayer por la tarde y dijo que todos los condados están bajo aviso de advertencia de pronóstico también hay restricción de carros manejar con nieve es supremamente peligroso sobre todo en las carreteras interestatales donde podemos ver esos accidentes que son de 20 carros 30 carros porque uno para se estrella con otro pero los que vienen atrás no pueden frenar porque sencillamente ya los frenos no responden y se van unos sobre otros es súper peligroso también ha afectado un poco lo que es la vacunación porque en Pensilvania donde se están llevando todos estos esfuerzos de entregar las vacunas el gobernador Tom Wolf firmó una proclama de emergencia por el clima invernal y agregó que es posible que haya corto incluso de energía entonces mis amigos estamos en este momento en gran parte del país bajo el efecto de una tormenta de nieve que viene acompañada por supuesto como lo dije con estas lluvias con pedazos de hielo y que se espera que por lo menos caigan 40 centímetros de nieve en este tiempo es cuando yo digo ay Dios mío pobrecito los que están viviendo en esas áreas tan tan heladas yo no sé si yo sería buena para eso sinceramente y bueno vamos a cambiar el tema totalmente y quiero contarles la historia de una preciosidad ella se llama Jintajali Rao Jintala Jintaljali perdón Jintanjali porque lleva una J Jintanjali Rao ella se convierte en la primera niña del año para la revista Time esta criatura con 15 años de edad es una científica y desde un dispositivo para detectar el plomo en el agua hasta una aplicación para alertar sobre el ciberacoso son las creaciones de esta adolescente de 15 años de Colorado acá en los Estados Unidos que se destaca por sus invenciones para resolver problemas en el mundo ha sido elegida para inaugurar el premio del niño del año de la revista Time Jintaljali Rao es una adolescente de Colorado que se conoce aparentemente desde hace varios años cuando en otros eventos ha empezado a hacer noticia por eso no sorprende que la revista Time la haya elegido como la niña del año ella está inaugurando esta categoría que la revista está pues iniciando porque siempre se conoce Time que entrega galardones anuales pero es la primera vez que se abre una etapa para los niños y en este caso esta adolescente pues fue seleccionada entre otros cinco mil niños que fueron nominados residentes de los Estados Unidos y un comité de jóvenes junto a un comediante presentador de televisión el señor Trevor Noah escogieron a cinco finalistas de cinco mil y entre esos niños Jintaljali fue la ganadora se presentó en televisión ha sido transmitido pues todos estos logros que ella ha tenido en la portada de la revista se ve preciosa yo voy a compartir la foto en nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad para que ustedes la vean tiene 15 años y tiene una bata es toda una científico por eso creemos que esas personas que hoy están desarrollando las vacunas y todas estas personas que son genios que se inventan cosas de verdad ameritan toda nuestra admiración y nuestro respeto ella lo que busca es inspirar a otros jóvenes a resolver los problemas del mundo imagínate que tremendo trabajo mientras tú y yo renegamos por todo lo que pasa en el mundo hay una criatura de 15 años que en su mente no está a quejarse sino a ver que me invento para ayudar imagínate inventarse una niña de 15 años una aplicación que ayudaría a evitar el acoso cibernético dime si eso no es una maravilla seguramente ella o alguna de sus amigas alguna vez han sido acosadas cibernéticamente y ella dijo basta me voy a inventar algo que ayude a rastrear a esos abusadores y poderse proteger esa es una de las cosas que ella logró ella dice yo sé que no me parezco a la típica científica que se ve mayor generalmente con un traje blanco afirmó la joven su objetivo realmente ha cambiado no solo crear sus propios dispositivos para resolver los problemas del mundo sino inspirar a otras personas a hacer lo mismo porque por su experiencia personal no es fácil cuando ves que nadie está haciendo nada por la humanidad realmente quiero difundir mi mensaje si yo puedo hacerlo tú puedes hacerlo y cualquiera puedo hacerlo esto lo dijo la joven innovadora en sus últimos años que ha recibido importantes premios por sus creaciones ella con 15 años se ha inventado varias cosas entre ellas la extensión para un navegador en Chrome que identifica esos patrones de ciberacoso con inteligencia artificial también ha logrado un dispositivo que te puede ayudar a mostrar si hay plomo en el agua imagínate esta nena ha tenido creaciones científicas que ha ganado ya varios premios y varias distinciones desde hace varios años ahora tiene 15 pero esta criatura desde los 4 años estaba inventando cosas por supuesto son esos genios que son respaldados y apoyados por sus padres que bueno porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora en nuestro devocional apoyar a nuestros jóvenes inculcarles la educación si tú ves que tu hijo es bueno para la matemática es bueno para la ciencia es bueno para el arte en vez de decirle deja de perder tiempo dibujando más bien llama la atención de ese niño mételo en clases de arte muéstrale el potencial enorme que tiene para muchos papás el arte es igual a vagancia yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que si un hijo es talentoso nosotros debemos respetarle su talento si tu hija quiere ser cantante apóyala si tu hijo quiere ser modelo apóyalo si tu hijo quiere dedicarse a estudiar ingeniería y quiere estudiar medicina apóyalo en vez de decirle no cómo vas a estudiar medicina eso es muy caro bueno para eso existen las becas para eso existen las ayudas de los gobiernos para que estos jóvenes que son brillantes logren su potencial más grande porque te imaginas esta nena si hubiera podido quedar con todas estas ideas y nadie haberla apoyado no nos hubiéramos perdido un genio un aplauso para esta chica que recibe entonces el premio como la niña del año como un top dentro de los sorprendentes aportes que ha hecho a la humanidad me encantó ella la voy a compartir en nuestras historias de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad ya nos separan cinco minutos para las ocho de la mañana ya vamos acabando nuestro programa y quiero cerrar con un mensaje para todos nosotros no es solamente para Estados Unidos aunque esta noticia viene desde la Comisión Federal del Comercio creo que te va a caer muy bien a ti porque muchos están siendo estafados acá en Estados Unidos y sus víctimas son los familiares en Latinoamérica atención el muñeco de nieve estafador cómo evitar las estafas de emergencias familiares entre comillas lo digo porque yo acabo de ser víctima de un hacker que le pidió plata a mucha gente de mi familia y no de mi familia de acuerdo esto es un ejemplo tonto quizás un muñeco de nieve estafador ¿verdad? pero los verdaderos impostores no son tan graciosos en el número ocho día ocho de protección del consumidor realmente vale la pena recordar que los estafadores pueden ser muy convincentes nunca descansan acuérdate que una persona que quiere robar que quiere estafar ellos no duermen como tú y yo mientras tú y yo descansamos ellos están inventando a ver cómo pueden robar cómo pueden entrar a una cuenta cómo robarse tu identidad cómo clonar tu tarjeta cómo robar eso es lo único que quieren robar entonces en esta época del año están a la orden del día los estafadores y es muy fácil caer porque se hacen pasar por otra persona ahora las redes sociales es más fácil que nunca investigar la información personal y familiar sacan ventajas de tus emociones los estafadores saben que tu amor y tu preocupación por tus seres queridos va a vencer ese escepticismo entonces cuando ven que Claudia Pinzón que es la persona que trabaja en radio a la que tú sigues en Facebook te escribe y te dice ¿será que te puedo pedir un favor? y aparece mi fotico y tú sí, Claudita dime es que necesito hacer un pago a mi familia pero imagínate que mi banco me canceló la tarjeta ¿será que tú me puedes prestar el dinero y yo mañana antes del mediodía te lo devuelvo? la persona por amor dice bueno, Claudita ¿y cuánto necesitas? no, pues yo necesito 600 dólares uy, eso es mucho dinero te puedo ayudar con 300 entonces la persona que es un ladrón ¿tú crees que va a decir no? 600 no, te va a decir listo y así como caíste tú cayó el otro cayó el otro cayó el otro entonces pudiera recibir escuchen bien una llamada un mensaje supuestamente de parte de un familiar o amigo que vive en Estados Unidos que ha tenido un accidente o que ha sido arrestado o que está hospitalizado para que estas historias parezcan legítimas es imposible o es posible perdón que involucren a otro bandido que represente una figura de autoridad como por ejemplo un abogado o un oficial de policía de ese calibre son los estafadores entonces ¿qué tienes que hacer si recibes un mensaje como este? pisa el freno y averigua resiste el impulso de actuar inmediatamente sin importar cuán dramática sea la historia llama a tu familiar y dile ¿tú me estás pidiendo dinero? ¿de verdad? ¿estás en un hospital? ¿estás en la cárcel? obviamente la persona no, ¿qué te pasa? ah bueno te están robando y número tres no transfieras dinero no envíes cheques orden de pago tarjeta de regalo por un servicio de entrega urgente o mensajero todas estas aplicaciones como Cash Cash App Bidmo Zoom Seller todas estas son utilizadas en este momento por los hackers luego cuéntaselo a la Federación Comercial de Comercio y reporta tu fraude esa es la manera en que nosotros vamos a ir frenando esta cantidad de robos que montan todas estas historias tan trágicas mira tienen secuestrado a tal persona he oído todo tipo de casos así que tenemos que tener mucho pero mucho cuidado y saber que Dios nos ayuda y nos cuida pero también nosotros tenemos que poner definitivamente de nuestra parte y de esta manera llegamos al final del programa gracias a todos los que se conectaron hoy a través de OVM Radio La Primera nos escuchamos y Dios nos da vida y salud mañana viernes a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos será entonces hasta mañana que tengan todos un excelente día muchísimas muchísimas bendiciones chao chao me voy bueno mis amados nos fuimos de la emisora ya porque esto tiene que ser al punto al punto con Jorge Ramos tiene que ser al punto así que gracias a todos los que estuvieron conectados en la radio ahora los que se quedan acá conmigo por unos minutos más por acá cabullita me dice hoy te invité a que le susurres a Jesús una oración para que cada más vean su brillo ahí está ahí está la palabra linda con la que cerramos siempre este video que es cabullita nuestra poeta dice hoy te invité que le susurres a Jesús una oración para que cada día más vean su brillo qué lindo cabullita de verdad que nos inspiras muy lindo tus pensamientos por acá también está nuestra querida Normita Cabañas que dice muy bendecido día para todos ustedes junto a sus familias muchísimas gracias también está por acá Luisa Ventura a quien le mandamos un fuerte abrazo Ninfita Pantoja dice bienvenida a Miami claro Ninfita tenemos que hablar porque aunque todavía falta un año y unos meses para yo regresar a Miami necesito tener todo listo y cuadrado y coordinado en mi regreso a mi gran ciudad a mi casa porque obviamente voy a seguir trabajando con los medios necesito tener una una casita no quiero casa no quiero casa no me gustan las casas quiero apartamento porque no quiero casa tener un apartamentito etcétera así que necesito hablar contigo necesito todos los que quieran colaborarme en mi llegada a Miami digo colaborarme en abrir puertas en la casa mira Claudita conocemos este sitio donde puedes conseguir un apartamento no están tan caros no sé mientras Dios va abriendo puertas a ver qué va pasando pero sí estoy súper contenta de regresar a Miami creo que ese es mi mayor anhelo y estamos esperando esperando que el tiempo pase rápido para poderlo lograr mi Barbie voy a estar más cerca a mi Barbie que vive en Naples ahora nos vamos a poder ver más seguido Norita Ramírez un abrazo Araceli Sorrellana dice nos ayudaron las gárgaras de bicarbonato con limón recuerden que la familia de Araceli toda tuvo COVID y ella dice que le ayudaron las gárgaras con bicarbonato y limón Katia Pacheco un abrazo Crisandri Rosero otro abrazo y un beso para ti Araceli Orrellana dice es una enfermedad y es muy severa ya pasamos por eso nos contagiamos todos en la iglesia fue una persona que nos infectó y no se quedó en su casa aislada mira ese es un testimonio de Araceli donde ella misma está contando que una persona en la iglesia con COVID no dijo nada o a lo mejor no sabía que lo tenía y obviamente contagió a todos y luego se contagiaron en la familia de Araceli Saulo un abrazo para ti también Dios te bendiga Rosemary Ardila Yerinelda Esteves Alexander Restrepo está también Jenny Alba dice Dios tiene el control sobre esta nueva temporada de vacunas tu amado protegiéndote señor también Jenny dice buenos días y bendecido día Marlencita Cazañeda un abrazo Maffer Maldonado Rosa Díaz Juliana desde Perú dice un abrazo mi Claudia buenos días Dios te bendiga Intenso Sol también está conectada por acá Digna desde la isla de Grecia desde la isla de Creta en Grecia saludamos también a Santa Cristiana Dominga Mercedes de Mabel Bello Rosadora Porras Jackie Mercado Martita Centeno estás conectada Martita tiene COVID escríbeme por favor en un mensaje cómo te sientes cómo se ha portado ese COVID contigo por favor ella está ahí aislada en su cuarto no puede ver a nadie porque tiene COVID en este momento gracias a Dios que somos tu compañía verdad en este momento a través de nuestro programa te podemos ayudar este segmento es patrocinado por Kleenex un abrazo me alegra muchísimo verte mucho mucho María Maqueira Mayra Maqueira un abrazo Sandrita Susana gracias recibí las fotos de las propiedades que rentan en Orlando me encantan esas casas me quiero ir a vivir a una de ellas Dilcia Estrada un abrazo también para ti Rosita Díaz Vilma Fernanda Oscar Cifuentes abrazos para todos ustedes Luis Hernández también entra por acá mi Barbie dice feliz con tu regreso yo sé no estamos todos súper felices de verdad que eso es una es el mejor regalo que me puede dar el señor y es regresar muchos me han dicho y tus nietos Claudita bien ellos van a estar súper bien con sus padres yo los voy a seguir visitando cuando pase la pandemia pues probablemente ellos también puedan ir a visitarnos a Miami o a Orlando donde tengo la familia no sé ahora por ahora de aquí a un año y medio pueden pasar muchas cosas entre ellas que esta pandemia se haya ido entonces vamos a tener tiempos mejores para poder disfrutar en familia así que nada un abrazo grande un de verdad Dios los bendiga gracias a todos los que se conectaron si les gustó este programa póngale corazoncito y compartir y me gusta para que sigamos creciendo recuerden que somos OVM Radio la primera un abrazo fuerte y nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos bendiciones chao chao